¡Bienvenidos a los ocho escalones del millón finalistas! Finalistas, Daniel, ayer suban por favor al escalón número ocho. Todos finalistas, la posibilidad de llevarse el millón. Claro, llegan dos, uno lo gana y otro no lo va a poder ganar por segunda vez. Ese es el caso, claro, como ocurrió ayer con la bombera. Todos finalistas, la posibilidad en el jurado Carmen Barbieri. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bien fuerte el aplauso, Martín Lieberman! ¡Feliz cumpleaños, Martín! Muchas gracias, Guido, muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños de Martín Lieberman esta noche! El aplauso para Nicole Neumann. En tecnología, Santiago Dorrego. Y tenemos la alegría, la alegría y el honor que esté María Kodama. María Kodama, escritora, maestra, profesora. Bueno, y quien cuida celosamente y protege algo que es patrimonio de la Argentina y del mundo, pero ella protege la obra de Jorge Luis Borges. Muchísimas gracias, María, por estar hoy acá. La vida y obra de Borges. Y te digo, María, voy a tratar de hablar bajo, porque tanto vos como Borges siempre tienen un tono muy bajo. No hablo muy bajo, no tengo voz. Y también Borges hablaba muy bajo. Yo no hablaba muy bajo, si no teníamos voz. Así que, ¿empezamos? Mucha suerte para todos. Gracias, gracias. ¿Quién va a empezar? Interés general, el octavo escalón. Arranca Daniel. Daniel, levantó Fernando también, ¿están todos de acuerdo? Leo consecutivas las preguntas, mucha suerte. La primera pregunta es... Vamos, ¿eh? Según el saber popular, ¿en qué momento los gnocchis están listos para comer? ¿Cuando flotan en el agua o cuando doblan su tamaño? Cuando flotan en el agua. Correcto, sin problemas, Débora. ¿De qué otra forma se conoce a la botamanga de los pantalones? ¿Pinsada o dobladillo? Dobladillo. Correcto. Siempre el escalón 8 interés general, ustedes lo saben, es como sencillo, pero también uno se puede equivocar con los nervios de la tele y todo. Elizabeth, ¿en qué provincia de Argentina se realiza anualmente la fiesta nacional del sol? ¿San Juan o Salta? San Juan. Correcto. Muy bien. Daniela, ¿la figura de qué animal se solía utilizar en los bodegones como recipiente para servir el vino de la casa? ¿Una jirafa o un pingüino? Un pingüino. Correcto. La abogada que viene por el segundo millón. Natalia, todos por encima del 80% en el cuestionario. Natalia, la pregunta para vos por el millón. A ver si se lo lleva hoy quien llegó a la final, a que ya ves. La pregunta es, ¿cómo se llamaba la escuela filosófica que fundó Platón en Atenas? ¿La academia o el instituto? La. Correcto, la academia. Muy bien. Fernando, la pregunta para vos con el 90%. Entró Fernando en una cancha de fútbol. ¿A cuántos metros del arco está ubicado? Por reglamento, el punto penal. ¿11 metros o 17 metros? 11 metros. Correcto. Vanessa, ¿a qué te dedicabas, Vanessa? Enfermera de un centro vacunatorio. Enfermera en un centro vacunatorio, sí. Vanessa, la pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones no corresponde a un lenguaje de programación? Java o MP3. MP3. Correcto. Claro que sí, es un formato de audio. La pregunta para Caterina. Caterina, ¿cuál de los siguientes términos es sinónimo de impávido? ¿Alegre o sereno? Sereno. Correcto, Caterina. La pregunta para Daniel. La segunda pregunta, contestaron todos bien. Según el refrán popular. ¿Quiénes te sacarán los ojos si los crías? ¿Las hienas o los cuervos? Los cuervos. Correcto. Muy bien. La pregunta para Débora. Débora, según la Real Academia Española, ¿cuál de las siguientes opciones define al color llamado cian? Rosa intenso o azul verdoso, el cian. Azul verdoso. Correcto. Débora. Muy bien. La pregunta para Elizabeth. Elizabeth, ¿qué jugador utilizó la camiseta número 10 de la selección argentina en el Mundial Francia 98, el primero tras el retiro de Maradona? ¿Ariel Ortega o Juan Sebastián Verón? Verón. No, Ariel Ortega. La Ortega que además había estado en el Mundial anterior y era un mimado de pasarela, ¿no? Era un mimado de pasarela que le dio la 10 toda la responsabilidad y Ortega tenía muy buena relación con Diego además. Daniela, que va por el segundo millón. La segunda pregunta. Vamos a hacer una cosa, Daniela. Nos vamos a hacer un corte rápido. Rápido, rápido al corte. No sé si se dan cuenta que estoy bajando bastante el tono de voz, Carmen. Porque bueno... Yo no voy a poder porque yo hablo muy fuerte, ¿viste? No, no, no podemos. Pero está María Kodama hoy en los ocho escalones. Las preguntas en la final son vida y obra de Jorge Luis Borges. Nos vamos al corte y ya volvemos por el millón de pesos de esta noche. Gracias, Roya, por vestirme. Visítalos en royatshop.com.ar. Ya volvemos. Y ahí estamos de vuelta en los ocho escalones del millón, señoras, señores. Con el jurado, Carmen Barbieri, Martín Lieberman, Nicole Neumann, Santiago Dorrego. En tecnología, María Kodama, Borges, Borges. La pregunta quedó en Daniela. Interés general. La segunda, Daniela, que va por otro millón esta noche. Daniela, la pregunta para vos es... Daniela, ¿cuál de las siguientes jerarquías nobiliarias es de menor rango? ¿Conde o varón? Varón. Claro. Si fuéramos como de manera vertical, de arriba para abajo, es rey, príncipe, infante, archiduque, duque, marqués, conde, pisconde, varón y señor. Correcto. Excelente. Muy bien. Daniela, Natalia. Según la Biblia, ¿en qué ciudad se produjeron la crucifixión, el enterramiento y la resurrección de Cristo? ¿Galilea o Jerusalén? Jerusalén. Correcto. Sin problemas. Fernando, ¿en qué juego infantil se suele decir la frase piedra libre? ¿Escondidas o mancha? Escondidas. Correcto. Vanessa, ¿cómo se llama el hijo más pequeño de Lionel Messi y Antonella Rocuzzo? ¿Tiago o Ciro? Ciro. Correcto. Muy bien. Caterina, la pregunta para vos. ¿A qué santo católico se lo conoce por ser el patrono de las causas justas y urgentes? ¿San Expedito o San Francisco de Asís? San Expedito. Correcto. Terminó la ronda. Así es. Les digo una cosa. Todas, todas correctas, salvo... Ay, Elizabeth. Elizabeth. Ay, ay, ay. Elizabeth. Una, Elizabeth. Pero muy bien igual. Todos mejor plantados, ¿no? Muy seguros con su respuesta. Bueno. El primer escalón no suele pasar. Vienen más nerviosos, lapicien con una pavada, ¿viste? Claro, el miedo, el miedo al yerro es lo que produce que uno se equivoque. En este caso, Elizabeth con una. Así que suben Natalia, Fernando, Vanessa, Caterina, Daniel, Débora y Daniela, que va por el segundo millón. La abogada, Daniela. Ahora, arte. Uy, Caterina ya tiene la mano levantada. Caterina. ¿Sí? Arrancás vos. Dale. El escalón es de arte, el escalón número siete. En los ocho escalones del millón por la pantalla del 13. La pregunta es... Es... ¿Qué tipo de obra es el discóvolo? ¿Una pintura o una escultura? Una escultura. Correcto. Sí. Daniel, ¿cómo se llamó la más poderosa e influyente familia florentina del Renacimiento? ¿Medici o Borgia? Los Medici. Correcto. Daniel. Muy bien. En arte, la pregunta para Débora. ¿A qué te dedicas, Débora? Soy emprendedora. Tengo un servicio de viandas y trabajo en una empresa en el área de finanzas. Y con el millón, ¿qué haces si lo ganas hoy? Tenemos que devolver dinero que nos prestó nuestra familia para comprar la casa el año pasado. Así que iría todo para la familia. Débora, la pregunta para vos. ¿Qué técnica utilizó Miguel Ángel para pintar la bóveda de la capilla Sixtina? ¿Oleo o fresco? Óleo. No, fresco. Fresco. La capilla Sixtina. Daniela, la pregunta es, ¿qué arquitecto estuvo a cargo de la construcción del obelisco de Buenos Aires? Alejandro Bustillo o Alberto Presbich. Bustilla. Incorrecto. Previsto. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Natalia, ¿cómo se llama el poema de Dante Alighieri en el que recorre el infierno, el purgatorio y el paraíso? ¿Crimen y castigo o la divina comedia? Crimen y castigo. Ay, no. La divina comedia. Acá con María Kodama, la profesora de literatura, la escritora. Va entonces ahora Fernando, Fernando. El escalón número siete. ¿Cuál de estas famosas pinturas corresponde al renacimiento? Las Meninas de Velázquez o el nacimiento de Venus de Botticelli. Las Meninas. No, el nacimiento de Venus. Se complica el escalón de arte. La pregunta para Vanessa. Vanessa, ¿quién diseñó el imponente templo conocido como la Sagrada Familia en Barcelona? ¿Antonio Gaudí o Joan Miró? Joan Miró. No, Gaudí. Ay, no se me pinchen. Arrancaron también en el primer escalón. Por favor. Caterina, me tenés que decir. ¿En qué país surgió el movimiento artístico conocido como Surrealismo? Francia o Italia. En Francia. Correcto, Caterina. Muy bien. Daniel, ¿a qué artista pertenecen los calcos escultóricos que se encuentran ubicados en ambos lados de la explanada del Congreso de la Nación Argentina? ¿Lola Mora o Rogelio Irurtia? ¿Rogelio Irurtia? No, Lola Mora. Ay, ay, ay. Muchos errores de golpe en este escalón. Así es. Débora Arte. El escalón de arte. ¿En qué rama del arte se destaca el argentino Aldo César? ¿La danza o la fotografía? La fotografía. Correcto, sí. Muy bien. Daniela. Me tenés que decir quién es el dramaturgo estadounidense autor de la obra Un tranvía llamado Deseo. Tennessee Williams o Arthur Miller. Arthur Miller. No, Tennessee Williams. Ay, ay, ay. Tremendo el escalón de arte. La pregunta para Natalia, si contestás bien, subís. ¿Qué manifestación cultural prohibió Napoleón en la ciudad de Venecia? ¿El carnaval o la ópera? Claro. ¿El carnaval? Correcto. Muy bien. Fernando, qué pintor argentino está estrechamente relacionado con el barrio de La Boca. Florencio Molina Campos o Benito Quinquela Martín. Benito Quinquela Martín. Correcto, sí, claro, sin problemas. Justo a Fernando preguntarle por La Boca es casi, casi, ¿no? Me acuerdo, ¿te acordás que una vez te respondió acá solamente porque el hincha de River le dicen los borrachos? Te dijo 14 por River. Me acuerdo, ¿no? Muy hincha, Fernando. Muy. Muy hincha de River. Demasiado. Eso me dice mi señora. Vanessa, la pregunta. Me tenés que decir en qué siglo vivió el pintor Vincent Van Gogh. Hablamos del siglo. ¿Siglo 17 o siglo XIX? Siglo XVII. No, siglo XIX. Ay, ay, ay. Ay. Tengo para decirles... A ver, que en un escalón trabadísimo el otro... Complicado, Arte, ¿eh? Este programa. Sí. Suben. Natalia. Fernando. Caterina con las dos correctas. Caterina, muy bien el desempeño de Caterina en Arte. Daniel y Débora. Bueno, ¿y a quién llevan con ustedes? Ahí está. Daniela, la abogada, 25 años. También influencer de moda, ¿es así? ¿Lo digo bien? ¿Así es como se dice? Sí. Bueno, y Vanessa. Y Vanessa, que es enfermera en un centro vacunatorio. Vanessa, con el 85% entró, tiene cuatro hijos, vive en Urlingam y ayudaría al hermano con el millón. Así es, a mi hermano. Bueno, Débora, ¿quién sube? ¿Daniela o Vanessa? ¿Cómo, Débora? Me toca empezar a... Sí, sí, siempre alguien arranca. Sube Vanessa. Vanessa. ¿Daniel? Vanessa. Vanessa. ¿Caterina? Vanessa. Fernando. Vanessa. Natalia. Vanessa. Señoras y señores, Vanessa sube al escalón número 6. Muy bien. Aplausos, María Kodama en la final, vida y obra de Borges. El escalón es de ciencias naturales. ¿Quién está bien? ¿Quién arranca en ciencias naturales? Débora. Daniel, ¿quién quiere? Débora. Sí, están todos de acuerdo. Hay consenso en eso. La pregunta, Débora, para vos es... Vamos, ¿eh? ¿Cuántos átomos componen una molécula de agua? ¿Dos átomos o tres átomos? Tres. ¿Dos de hidrógeno, una de oxígeno? Correcto. Bien. Natalia, ¿en cuál de los siguientes lugares es posible encontrar un estambre? ¿En un volcán o en una flor? Un estambre. ¿Una flor? Correcto. Sí, claro. Muy bien. Fernando, ¿la nutria es un animal herbívoro o carnívoro? Carnívoro. Correcto. Muy bien. Vanessa, ¿qué elaboró el científico ruso llamado Dmitry Mendeleev? ¿La tabla periódica de los elementos o la teoría del Big Bang? La tabla periódica. Correcto. Bien. Caterina, ¿a qué animal se parece la centolla? ¿Se parece? ¿Se parece un mejillón o se parece un cangrejo? La centolla. ¿A un cangrejo? Correcto. Más a un cangrejo. Sí, claro. Y qué rica que es. No me enroames retes. No, no hagamos apología de comer animales. No está bien. No hago ninguna apología ni ninguna defensa. Digo qué rica. ¿Nadie más comió centolla acá? Riquísima, riquísima. Qué rica en belleza. Yo como sento. ¿Rica o no? Un poco dura. Ahí me gusta. Como dice Caterina. Qué rica en belleza, podríamos decir. Y ahí no la comemos. No, no, sabor, sabor. Sabor también. Daniel, 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 la pregunta para vos. Me tenés que decir, en botánica, ¿qué es una drupa? ¿Una planta parasitaria o un fruto carnoso? ¿Una planta parasitaria? No, un fruto carnoso. Ciencias naturales. Decime, Débora, ¿qué tipo de animal es la ballena? ¿Un mamífero o un anfibio? Un mamífero. Correcto. Natalia, ¿a qué tubérculo se le dice camote en algunos países de América? ¿A la mandioca o a la batata? A la batata. Correcto. Muy bien. Fernando, ¿de qué parte del árbol, del alcornoque, se extrae el corcho? ¿De la savia o de la corteza? De la corteza. Correcto. Bien, Fernando. Una pregunta para vos, Vanessa. ¿El avestruz es un animal bípedo o cuadrúpedo? Bípedo. Correcto. Bien. Caterina, ¿cómo se llama una plantación de yerba mate? ¿Yerbal o yerbatero? ¿Yerbatero? No, yerbal. Ay, ay, ay. Daniel, ¿cuál es el color característico del rubí? ¿Rojo o azul? Rojo. Correcto. Sin problemas en esta. Muy bien. Tengo para decirles que suben. A ver. Natalia, Fernando, Vanessa y Débora Alonso. Aplauden el curado. Muy bien, ¿eh? Vamos. Vamos, dice Fernando. Va subiendo y subiendo. Por el millón de pesos llegan dos. Hoy algún finalista lo va a ganar. Hay otro que por segunda vez se va a quedar a un paso. Natalia, me tenés que decir, de los dos que empataron porque contestaron solo una bien, Daniel y Caterina. Caterina, que es docente de literatura de secundario, está de novia hace cinco años, vive en Montserrat. Y Daniel, Daniel, que es ingeniero electrónico, vive en Martín Coronado, está casado, tiene dos hijos. ¿Y el millón para qué? Para el 15 de mi hija. Ah, para los 15 de tu hija. ¿Seguís con esa idea? Sí, sí. Sí, claro. Decime, Natalia, ¿quién sube? ¿Caterina o Daniel? Qué difícil esta situación, Guido. Daniel. Daniel dice que sube la licenciada en nutrición. Fernando, ¿quién sube? Caterina. Caterina. Vanessa, ¿quién sube? Está complicado porque los dos me salvaron. Te salvaron los dos, te subieron los dos. Me subieron los dos. Y bueno, así es la vicisitud del juego, es así el juego. Es así. Caterina. Caterina sube. Débora, ¿quién sube? Caterina. Caterina, entonces, pisa el escalón de música. Muy bien. Y queda, Daniel. Joder, te mandaba Fernando. Ya me busco. Fernando, ¿estás parado? Quiero ir a la final. Ya querés estar en el dos. Ya querés, pero tanto de Borges. ¿Sabés de vida y obra de Borges? Algo. No me voy a hacer el que sé todo de Borges, pero sé. Pero lo intentaste a Borges, porque el asunto es ese, ¿no? Exacto. María, a veces es cuestión de intentarlo a Borges. Puede ser que uno dice, tengo Borges ahí, tengo Borges ahí. ¿Qué hago? ¿Lo intento o no lo intento? Lo intentaste. Obvio. Sí, sí. Y es una maravilla. Es una maravilla hacerlo con lo que se puede agarrar y lo que no. Pero siempre con un diccionario y con algunos libros de historia al lado, María. La obra de Borges, ¿no? Yo creo que lo importante, no solo con la obra de Borges, sino con cualquier tipo de relación humana, lo primero es sentir. Si uno no siente, hay que esperar porque nuestra mente no está todavía lo suficientemente desarrollada para aprender eso con los sentidos. Por ejemplo, yo te cuento, yo tenía ocho años y cayó en mis manos un libro, la biblioteca de mi casa, yo no sabía quién era Borges con ocho años, abro y las ruinas circulares y leo, nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? No entendí nada, pero fue tan impresionante porque la prosa de Borges es una prosa, digamos, que tiene un ritmo. Ese ritmo es lo que me fascinó. Y cuando Borges desgraciadamente ya había partido, le preguntan a él en una conferencia que había dado en algunos aires por las ruinas circulares y él dice, ah, sí, dice, cuando yo escribí esa obra, trabajaba en la biblioteca Miguel Cané. Yo comía con mis amigos, caminaba, pero lo único que quería era volver a mi casa para escribir ese cuento, que lo escribí en una semana. Nunca, ni antes ni después, pude escribir algo con la intensidad con que yo escribí ese cuento. Esa intensidad es una chica de ocho años que la sintió sin entender intelectualmente, por supuesto, nada de ese cuento. Y a tal extremo me fascinó que si hubiera que quemar la obra de todos los autores salvando una sola pieza, la única que yo salvo de toda la obra de Borges es las ruinas circulares. Las ruinas circulares, mirá, mirá, claro, más sentir que entender, ¿no? Para mí sí, en el arte, en cualquier cosa. Cuando uno conoce a una persona, uno sabe si puede ser amiga, si puede ser amante de esa persona o si es mejor dejarla partir. ¿No es cierto? Eso uno lo siente de una manera, ¿cómo puedo decir? No intelectual, lo siente con su cuerpo. Sí, además era el mismo Borges que decía que uno no se tenía que obligar a la lectura. No, no, por eso, exacto. Si no quiere leer, que no lea, en algún momento querrá o no, bueno, es la vida. Gracias María, muchas gracias. Ahora sigue el juego por el millón de pesos. ¿Quién va a empezar? Fernando, levantó el dedito casi parando un taxi. Fernando, la pregunta para voces. En música, el escalón número 5, ¿en qué instrumento se destacó el argentino Astor Piazola? ¿Piano o bandoneón? Astor Piazola. Bandoñón. Correcto. Muy bien. Vanessa, ¿qué artista conformó junto a Charlie García el mítico grupo Sui Generis? ¿Lito Nevia o Nito Mestre? Lito Nevia. No, Nito Mestre, Sui Generis. Ay, Vanessa, eso es de nervio. Y mirá que sos experimentada, llegaste a la final, pero claro, es lanzarlo porque la sabías. Sí, sí. Hoy me siento mucho más nerviosa y con mayor presión, no sé por qué. ¿En serio? Te lo juro. Bueno, Caterina, la pregunta para vos. Me tenés que decir, ¿de qué nacionalidad era el dúo Roxette? ¿Sueco o australiano? El dúo Roxette. Sueco. Correcto. Muy bien. Débora, ¿en qué disco de Soda Estéreo fue publicada por primera vez la canción persiana americana? ¿Canción animal o signos? Signos. Correcto. Natalia, ¿para bailar qué famosa canción se necesita una boca de gracia y otra cosita? ¿La bamba o el twist? La bamba. Correcto, perfecto. Bamba, 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 bamba. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba. Que siga Natalia. Necesita un poquito. Siga. Gracias, ¿no? Claro, gracias. La pregunta para Fernando. Fernando, el escalón de música. Por el millón de pesos esta noche, ¿quién se lo lleva? Me tenés que decir, ¿en el territorio de qué actual país nació el famoso compositor y pianista Frédéric Chopin? ¿Polonia o Alemania? ¿Jopin? Ay, ay, ay. Polonia. Correcto. Fernando. Muy bien. Vanessa, ¿a qué película de Disney pertenece la canción Un Mundo Ideal, Aladín o El Rey León? Aladín. Correcto. Me tenés que decir, ¿cuál fue el primer disco solista de Lali Expósito? ¿A bailar o Brava? A bailar. Correcto. Devor Alonso. Si contestás bien, subís. Según el nombre de la banda que integró Iván Noble, ¿de dónde eran los caballeros? ¿Del silencio o de la quema? De la quema. Correcto. Muy bien. Natalia, ¿qué tipo de instrumento es una marimba? ¿De percusión o de cuerda? De percusión. Correcto. Muy bien. Tengo para decirles que suben. A ver, a ver. Natalia, Fernando, Caterina y Débora al escalón número 4. Ay, cómo se quedó. Un error, la ansiedad, la ansiedad y los nervios. Qué lástima. Pero bueno, así es, llegan dos, uno gana. Es el derrotero el recorrido de los ocho escalones esta noche. ¿Quién va a empezar en historia? Que levante la mano. Caterina. Caterina. La pregunta de historia, la primera es... ¿Cuál de las subdivisiones de Alemania era socialista? ¿República Federal de Alemania o República Democrática Alemania? ¿Semana? ¿República Democrática? Correcto, correcto. Muy bien. Débora, ¿cuántos años duraba el mandato presidencial en nuestro país antes de la reforma constitucional de 1994? ¿Cinco años o seis años? Seis. Correcto. Natalia, ¿en qué país actuaba el grupo terrorista conocido por la sigla ETA? ¿España o Colombia? La A. España, sí. Fernando. Muy bien. Me tenés que decir quién fue el primer presidente argentino electo bajo la llamada Leisa Espeña. ¿Y Polito Yrigoyen o Bernardo de Yrigoyen? Y Polito Yrigoyen. Correcto, Fernando. Fernando. Todos contestaron bien la primera pregunta. Así es. Caterina, que entró con el 90%. ¿Me tenés que decir cómo murió Manuel Dorrego? ¿Envenenado o fusilado? ¿Fusilado? Correcto, Caterina. Muy bien. ¿Sabés cómo es mi segundo nombre, no? Sí, Dorrego, Santiago Dorrego, pero... ¿Mi segundo nombre? ¿Cómo? Manuel. 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 ¿Santiago Manuel Dorrego? Sí, y mi hijo se llama Manuel, mi hijo menor se llama Manuel también. Es una cuestión. ¿Pero venís directo de ahí o se fueron abriendo para varios lugares? Sí, sí, antes pasado, antes pasado. Ok. Débora, ¿con qué mes se relaciona a la Revolución Rusa? ¿Octubre o septiembre? Octubre. Correcto. Muy bien. Natalia, ¿en qué año falleció Eva Perón? ¿1952 o 1962? La Águido. Ella dice todo A y B cuando contesta. ¿Se refiere a 1952? Exacto. Para no equivocarse, ¿no? Exactamente. La licenciada en nutrición contesta correctamente. Muy bien. Fernando, ¿a orillas de qué río se hizo por primera vez la bandera patria creada por Manuel Belgrano en 1812? ¿A orillas de qué río? ¿Río Paraná o Río Uruguay? El Río Paraná. Correcto, sí. Muy bien. Señoras y señores, todos contestaron bien. Así es. Impecable. Llegan los iPads. Y ahí la pregunta de aproximación. Historia. Pregunta de aproximación. Tan cerca de la final. Todo finalista. ¿Quién se lleva el millón de pesos? Quedaron allá. Elizabeth, Daniela. Daniel y Vanessa la pregunta por aproximación. Caterina le dice, vamos a Débora, pero es una u otra, ¿no? Ay, pero yo me lo más atalentando. Yo a todos, sí. Hoy viniste menos histriónica. Estás como más perfil bajo hoy, ¿no? Sí, hoy vine a divertirme. Y a ganar, ¿no? Un millón de pesos, ¿no creés? Está concentradísima. ¿Qué dice? Divertirse, vierte así. El auto de tu papá sigue roto, así que también vengo a ganar. ¿Era para cambiar el auto de tu papá? Para hacerle unos arreglos y poder cambiarlo porque es un modelo muy viejo. ¿Cómo se llama tu papá? Cristian. Cristian. Bueno, la pregunta... Aproximación. Tienen que escribir... ¿Durante cuántos años existió el muro de Berlín? ¿Cuántos años estuvo ese muro, el de Berlín? Cantidad de años, por aproximación. El que esté más lejos se queda en el escalón número 4. El millón de pesos que se está definiendo esta noche. Ya llega por el 13. La 1, 5, 18. Somos uno. Lo tienen. Ten vuelta, por favor. A ver, a ver. 200 puso Natalia. 50 puso Fernando. 29 puso Caterina. 2.400 años. Puso Débora. El muro de Berlín existió durante... Caterina, muy cerca Caterina. 28 años. Fuerte el aplauso sugen Caterina, Fernando y Natalia. Muy bien. Una barba... ¿Eh? Con la muralla china. ¿Con qué? Con la muralla china. Ay, 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 con la muralla china. Conozco gente que vivió ambos momentos, cuando se construyó y cuando cayó. ¿Conocés? Una profesora mía estaba cuando se cayó y contó que no había sido hacía tanto cuando lo habían construido. Es estremecedor estar por ahí, ¿eh? Es realmente conmovedor, están los túneles. Ay, Débora, que pensó en la muralla china. Pandera, los nervios, los nervios. Y claro, poder tener el temple de escuchar en estas condiciones que siempre se hace más difícil. Desde casa es más sencillo, en familia, en intimidad. Pero, Caterina, Fernando, Natalia, dos de ustedes llegan a la final y van por el millón de pesos esta noche. Vamos, ¿eh? ¿Quién va a empezar Banderas del Mundo? Natalia, levantó. Arrancás vos, Natalia. La pregunta es... Natalia, ¿cuál de las siguientes banderas europeas está conformada por tres franjas horizontales? Irlanda o Austria? Austria. Correcto, bien, Natalia. Muy bien. La licenciada en nutrición, Fernando, que entró con el 90%. ¿Me tenés que decir cuál de estas banderas tiene un diseño similar en colores y forma a la bandera de Estados Unidos? ¿La bandera de Catar o la bandera de Malasia? La bandera de Malasia. Correcto, Fernando. Caterina. ¿Qué flor está representada en la bandera bonaerense? ¿Una rosa hay o un girasol? ¿Una rosa? No, un girasol. Aquí hay. Natalia, ¿qué tienen en común las banderas de Camerún y de Marruecos? ¿Una estrella o una medialuna? Una medialuna. No, una estrella. Fernando. ¿De qué color es la franja inferior de la bandera de Alemania? ¿Negra o amarilla? Negra. No, amarilla. Ay, ya. Ay, ya. ¿Vietnam? ¿Vietnam? No, Bangladesh. Señoras y señores, Fernando y Natalia llegan a la final. Muy bien. Bravo, ¿eh? Todos con el millón de pesos. Aplauden. Daniela, que venía por su segundo millón. Vanessa, de manera generosa. Aplauden a los finalistas. Débora. Caterina, ¿dónde quedó? Y ahora alguien se lleva el millón. El jurado, las preguntas de cada uno de los rubros, arranca. ¿Estás emocionado, Sanal? ¿Estás emocionado, no? ¿Estás emocionado? Nervioso, más que no sé. Una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Sí? Sí. ¿Quién te dice que te llevás el millón? ¿O vos? Así que tranquilos, por favor. Mucha suerte para ambos. Y la primera pregunta es ella, justamente, Carmen Barbieri, Espectáculos. Los felicito y mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué producto promocionaba Susana Jiménez en la famosa publicidad que la lanzó a la fama en 1969? ¿Qué producto promocionaba? A. Un perfume. B. Un jabón. C. Unos pantalones. D. Una bebida. Repito. Sí, por favor. A. Un perfume. B. Un jabón. C. Unos pantalones. D. Una bebida. Bueno, entonces, ahí la pregunta. Espectáculos. Lo tienen cada uno con su iPad por el millón de pesos. Den vuelta, por favor. A ver, a ver. B. Y D. Bien, una correcta. Hay una correcta. La posibilidad de alguien. Una luz verde. Adelante. Se ponen espectáculos. Dijo. La D. Una bebida. Sí. La B. Un jabón. Un jabón. ¡Choc! Excelente. Fernando, entonces, una luz verde por el millón de pesos. Muy bien. Esta noche en la pantalla. El shock. No tenés el pelo como para hacerlo. Pero bueno, hacerme un shock. 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 Llega la pregunta de Martín Lieberman. El rubro deportes. Bueno, muy bien. Me acuerdo que a Fernando lo agarré con la Champions, aquí ya ves. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí. Me acuerdo porque era un duro. El de Fick Cooper y era Valdón. Muy bien. Y era un duro rival. Yo me acuerdo que era un duro rival. Era un tipo muy conocedor de fútbol. Nosotros, deporte. No me acuerdo vos. Te gustaba mucho el deporte. Sí. Pero la verdad que lo hicieron muy bien los dos. Te tomaste todo el tiempo para cada una de las respuestas. Fernando también. Y creo que con justicia llegan a competir por el millón de pesos. Que esta vez sí se va a llevar uno de los dos. Argentina tiene una Copa Davis. Costó mucho que la ganara. Y la pregunta que tengo para hacerles es ¿Quién fue el capitán argentino en esa Copa Davis que se consiguió en Croacia, en Zagreb? Opción A, Daniel Orzanic. Opción B, Martín Jaite. Opción C, Alberto Luli Mancini. Opción D, José Luis Clark. ¿Podrías repetir? Cómo no. Argentina consiguió una vez la Copa Davis. Siempre hay un capitán. Hasta hace muy poquito fue Gaudio. Dijo que se va ahora Gaudio y el año que viene será Coria. La pregunta es ¿Quién era el capitán cuando Argentina consiguió su Copa Davis? Opción A, Daniel Orzanic. Opción B, Martín Jaite. Opción C, Alberto Mancini. Opción D, José Luis Clark. La vez anterior también me tocó de tenis. ¿En serio? Y no es mi fuerte. Por el millón de pesos se están definiendo. Den vuelta, por favor. A ver, a ver. Distinto, contestaron también. Y hay una correcta. Hay una correcta. Puede ser que Fernando amplíe la ventaja o puede ser que Natalia empate a Fernando. Natalia dijo Luli Mancini, Fernando dijo Daniel Orzanic y fue precisamente Dalí Orzanic el capitán argentino. Fernando. Muy bien. Muy firme. Andaba decidido. Decidido, muy decidido. Fernando, por el millón de pesos, son dos luces, dos luces para él. ¿Qué ibas a hacer con el millón si lo ganabas? No sé si es lo mismo. Lo mismo, sí. Remodelar toda la cocina. La casa, para la casa. Sí, sí. Bueno, ahí está entonces. La pregunta llega. Nicole Neumann, moda, cultura vegana, medio ambiente. Vamos a arrancar con moda más tranquilito. Después subimos un poquito el tono. Quizás, bueno, no sabemos quiénes llegan a la final. Quizás en esta te puedas ahí empatar un poquito que te vienen sacando ventaja, Natalia. Bueno, ¿cómo se llama el modelo de zapato? Clásico femenino, más usado en niñas, en nenas. ¿De taco chato, calado y con una hebilla que abrocha al costado? A. María Luisa. B. Guillermina. C. Espardeña. O. D. Chatita. ¿Cómo se llama? El modelo de zapato femenino. Lo usan más las niñas, nenitas. Calado y con una tira con hebillita que abrocha al costado. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Ten vuelta. A ver. Los dos contestaron B. Los dos contestaron B. Los dos contestaron correctamente Guillermina. Muy bien. Excelente. Entonces, llega el licenciado en periodismo con su posgrado en la Universidad de Navarra, en España. Está al frente de TNTecno, especialista en tecnología y nuevas comunicaciones, Santiago Manuel Dorrego. Exactamente. ¿Cómo están? Bien. Bien. Bueno, ¿cómo se llevan con los juegos casuales? Seguramente jugaron al Candy Crush. Clásico juego en el que tenés que poner tres caramelos juntos para sumar puntos. El Candy Crush fue concebido, sus orígenes, para una plataforma. ¿Para cuál plataforma? ¿Para cuál plataforma? ¿Para qué plataforma fue concebido? Después salieron un montón de versiones más, pero ¿para qué plataforma fue concebido en sus orígenes el Candy Crush? A. Facebook. B. Celulares Android. C. Windows XP. O. D. Yahoo. ¿Lo tienen? De vuelta, por favor. A ver, a ver. Bueno, hay una correcta, ¿sí? Hay una correcta. Fernando dijo C. Y es incorrecta. A. Natalia. Sí, para Facebook. Bien. A corta, a corta la ventaja. Fernando buscaba complicado. Llega la escritora y profesora de literatura con nosotros, María Kodama. La pregunta es acerca vida y obra de Borges. De acuerdo a declaraciones de Borges, ¿cuál es la gran pasión argentina? Y según dijo, quizá la única. ¿La amistad, la política, la familia o el fútbol? Ahí están entonces las opciones de María Kodama. Te voy a confesar que yo muchas veces me acuesto cuando duermo a los chicos y escucho entrevistas de Borges. Tiene unas entrevistas fantásticas con Carrizo. Bueno, unas entrevistas maravillosas. Que tiene un tono de voz que además de ser Borges quien habla, te tranquiliza cuando a mí me pasa. Y ayer me dormí con una entrevista tuya. Y me pasó lo mismo que con Borges. Interesante y a la vez me iba tranquilizando a la noche. ¿Viste qué? Mientras dormía a los chicos, María. Bueno, bueno. Sí, una linda entrevista con... Creo que con Sirven. Ah, puede ser, sí. Una buena entrevista. Sí. Ahí está la pregunta entonces. María Kodama en los ocho escalones del Millón Vida y obra de Borges. Y entonces la única pasión, quizás, decía Borges de los argentinos. Den vuelta, por favor. A ver, a ver. C, la familia. Y B, la política. No. No, la gran pasión de Borges era la amistad. La amistad. La amistad. Incluso tiene algunas... A veces se ven algunas declaraciones, sobre todo para el Día del Amigo, donde él habla que la amistad no requiere de frecuencia. Que uno... Que el amor, en cambio, requiere de estar más pegado al otro y enterarse. Y la amistad no. Siempre venerando la amistad. Borges, llega ahora la pregunta de Carmen Barbieri. Espectáculos. ¿Cuál de los siguientes directores de cine ganó más premios Oscar a Mejor Director? A, Martínez Scorsese. B, James Cameron. C, Alfred Hitchcock, de Steven Spielberg. ¿Te invito? Sí, gracias. Por favor. Ganó más premios Oscar a Mejor Director. A, Martínez Scorsese. B, James Cameron. C, Alfred Hitchcock, de Steven Spielberg. ¿Más premios Oscar? Más premios Oscar a Mejor Director. Los siguientes directores, ¿no? Nombre todos los directores. Hay uno, de los que nombré, que ganó más premios y nominaciones también. Se define el millón de pesos. Más premios Oscar. Más premios Oscar. Se define el millón de pesos entonces. Una luz de ventaja para Fernando. Repito. 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 Bueno, están nerviosos. Tranquilo, tranquilo. A, Martínez Scorsese. B, James Cameron. C, Alfred Hitchcock. D, Steven Spielberg. ¿Lo tienen? Piensen, piensen. Den vuelta, por favor. A ver. Bueno, las dos correctas. Excelente. Steven Spielberg. Fernando. Dos Oscars, siete nominaciones. Y Natalia, llega Martín Lieberman a oficia Más Filos. Cada día tiene un nuevo desafío. Empezalo con la mejor cara. Nueva máquina, Más Filos. La única con seis hojas del país. Encontra más información en masfilos.com.ar. Cada día empieza con un nuevo desafío. Yo ya estoy listo para enfrentarlo. Nueva máquina, Más Filos. Ahora con seis hojas. Única en la Argentina. La pregunta por Martín Lieberman. Bueno, gracias, Guido. Como dijiste, el comienzo del programa es mi cumpleaños. Muchos, lamentablemente muchos. ¿Muchos cuántos? Muchos. ¿Muchos cuántos son? Es un caro duro. ¿Y yo qué soy? Matusalén, entonces. Venita más que yo. ¿Pero qué más querés que cumplir, Martín? Pero claro, está vivo. Está vivo el chiquito. ¿Pero qué más querés? Cuando yo era chiquito y ni sabía que iba a llegar hasta esta edad, veía los, siguiendo con los premios, ¿no? Veía los premios Olimpia y decía, algún día quiero estar ahí, de alguna manera. Y después tuve la suerte de conducir un premio Olimpia, lo cual para mí era como conducir el Martín Fierro, los Oscars, era lo máximo. Porque el premio Olimpia es el máximo galardón que tiene un deportista en nuestra historia, en nuestro país. Algún día se empezó a reconocer cada una de las disciplinas y un día dijeron, ¿y por qué no hay uno de oro? Para reconocer al mejor de todos los deportistas, ¿no? Cada año. Lo cual es bastante difícil, ¿no? Cuál es la delgada línea para decir quién es mejor que otro, porque las disciplinas no son muy comparables. Hay algunas colectivas, otras individuales. Pero algún día se empezó y se entregó el primer Olimpia de Oro. La pregunta que tengo para hacerles es, ¿quién es el deportista que recibió por primera vez el Olimpia de Oro? Opción A, Guillermo Vilas. Opción B, Hugo Porta. Opción C, Juan Manuel Fangio. Opción D, Diego Armando Maradona. ¿Lo tienen? El primero. El primer Olimpia de Oro en la historia de la Argentina. Bien. ¿Podrías repetir? Perdón. ¿Perdón? Sí, claro. Opción A, Guillermo Vilas. Sí. Opción B, Hugo Porta. Opción C, Juan Manuel Fangio. Opción D, Diego Maradona. ¿Lo tienen? Den vuelta, por favor. A ver. Hay una correcta. Hay una correcta. Puede ser entonces, si es Vilas, que Fernando aumente la diferencia. Pero si es Juan Manuel Fangio, hay empate. Fernando mira para abajo, no está seguro de nada. Más segura ella se la ve. ¿La correcta? Les doy un dato que los va a confundir. Los dos ganaron Olimpia de Oro. El tema es quién lo ganó antes. Fangio, en 1954. ¡Natalia! ¡Qué cuota! Natalia, entonces, llega la pregunta de Nicole Neumann, oficiada por GetNet, que es espectacular para los comerciantes, porque pagan menos comisión y así les queda más plata por cada venta. Pagan menos, menos gastos. Es algo increíble. Se trata de GetNet, se trata de Santander. GetNet, mira. GetNet, va a Santander. Bajate entonces la app para comerciantes espectacular, también para clientes. GetNet de Santander, que oficia esta pregunta Nicole Neumann. Bueno, vamos con cultura y yogui esta ronda. ¿Alguno practica yoga? Estoy ahí queriendo empezar. Empezando. Bueno, a ver. ¿Cuál de los siguientes términos corresponden a una de las posturas básicas del yoga? O yoga, comúnmente. A, postura de la mesa. B, postura dos aguas. C, postura de la ventana. O D, postura de la silla. ¿Podría repetir? Sí. A, postura de la mesa. B, postura dos aguas. C, postura de la ventana. O D, postura de la silla. ¿Lo tienen? Ten vuelta. A ver. Bueno, distinto. ¿Hay correcta? ¿Hay correcta? No, no hay correcta. Ah, ok. No hay correcta. Ok, ok, ok. Ok, perdón, perdón, perdón. Ok. Entonces, sí, decilo. Arranca vos. Bueno, te la voy a graficar a ver si me parezco a dos aguas o me parezco a una mesa. ¿Te parece? A ver. Te doy la respuesta graficada. Sí. ¿Nicole? O sea, a qué me parezco, a una silla, a una, a qué me parezco, dice. A la silla, dice que se parece. No, no veía, no veía similitud entre la silla y Nicolau. Ah, porque no me ves las piernas. Yo te la hago acá, porque si me agacho, no me levanta nadie. A qué me parezco, se me ocurrió todo menos una silla, Nicolau. La postura ponele a 90 grados. Ah, ok. La espalda es el respaldo. Claro, claro. Ah, perfecto. Ah, la espalda es el respaldo. Era la silla, era la silla. La correcta, técnicamente, Utkatasana se llama la postura. Siguen empatados. Llega la pregunta de Santiago Dorrego. Tecnología auspicia Zafirus. Qué lindo, Zafirus. Perfumar tu casa con los home spray. Sabías que Zafirus es la empresa argentina que fabrica los aromatizantes ambientales, textiles y autoaromas con mayor porcentaje de esencia del mercado. Por eso duran tanto. Son exquisitos. Tienen más de 80 fragancias. Los tenés que conocer. Vas a ver que es verdad. Zafirus, mirá. Zafirus, Zafirus. Qué ricas fragancias, Zafirus. Ahora podés adquirir todos los productos Zafirus. Ingresá a tiendaszafirus.com.ar o pedíselos a tu revendedor de confianza. Zafirus, aromatiza tu vida. Se define el millón de pesos. La pregunta de tecnología Santiago Dorrego. Vamos a hablar de una compañía muy, muy importante que es Apple. Apple fue fundada, todo el mundo sabe, por Steve Jobs. Es fácil. Y algunos saben que también fue fundada por Steve Bosniak. Lo que no sabe mucha gente es que también fue fundada por Ron Wayne. El tipo tenía 10% de la compañía y la vendió por 800 dólares. Hoy ese 10% de la compañía valdría 67 mil millones de dólares. Hoy se quiere tirar por... Y en ese momento, en 1976, él diseñó el primer logo de Apple, que tenía la figura de un importante científico. Era muy distinto el logo al logo actual. ¿Qué importante científico figuraba en la primera versión del logo de Apple? A. Albert Einstein. B. Charles Darwin. C. Isaac Newton. O D. Galileo Galilei. Piense. O sea, había un científico en el logo. Había una figura de un científico en el primer logo de Apple. No era la típica manzana mordida que conocemos ahora. Había un científico. Un científico en el logo. ¿Podrías repetir? A. Albert Einstein. B. Charles Darwin. C. Isaac Newton. O D. Galileo Galilei. Y voy a hacer una pregunta para ambos. ¿Estaba solo el científico o estaba también la manzana? Estaba la manzana. Bueno. Ahí está entonces la pregunta. Den vuelta, por favor. A ver. A. Dice Natalia. Albert Einstein. C. Dice Fernando. Isaac Newton. Y la respuesta correcta es Isaac Newton, que comprobó la gravedad con la manzana. Muy bien. Ahí, ahí. Arriba ahora. Estaba abajo del árbol. Ahí, caía. Les digo una cosa. Llega la última pregunta. Nuestra jurado invitada. El honor. María Kodama. Esta es la última pregunta. En el caso de que los dos contesten correctamente, el millón de pesos es para Fernando. Si los dos contestan incorrectamente, también el ganador del juego de los ocho escalones esta noche es Fernando. La posibilidad es que Natalia conteste bien y no lo haga así. Fernando, auspicia Serial Flow. El equipo Flow Serial tiene plantel completo. Barritas, almohaditas y granola. Sumate a la hinchada Flow Serial. Mirá. Llegó el momento de salir a la cancha, muchachos. Venimos todos del mismo semillero, ¿eh? Juntémonos, mezclémonos, Serial, escúchame bien. Manzana, por favor. Manzana, esté acá, acá, atento, atento acá. Quieto, sí. Desconcentrado o no. Escuchen el público. Escuchen cómo está la gente. Quítanme encima. Pero que no van a venir a comer. ¡Que no vayan a comer! La última pregunta del jurado Vida y Obra de Borges. María Kodama, por favor. Sí. ¿Cuál de estos libros de poemas de Borges fue el primero que publicó en 1923? Luna de enfrente, Fervor de Buenos Aires, Elogio de la sombra o La rosa profunda. ¿Podrías repetir? Sí, por supuesto. ¿Cuál de estos libros de poemas de Borges fue el primero que publicó en 1923? A. Luna de enfrente. B. Fervor de Buenos Aires. C. Elogio de la sombra. D. La rosa profunda. La poesía, entonces, de Jorge Luis Borges. ¿Cuál fue el primero publicado de estos libros? Piensa Natalia. Piensa Fernando. A ver. Den vuelta, por favor. A ver. Bueno. Resulta que Fernando dijo B, Fervor de Buenos Aires. Y resulta que Natalia dijo B, La rosa profunda. Me pregunto, ¿hay alguna correcta entre estas dos? Por sí o por no. ¿Hay alguna correcta? Sí. Sí, sí. Hay una correcta. Dice María Kodama. Puede ser que fuerce el desempate Natalia o que Fernando se llegue. ¿Qué pasa, Fernando? ¿Todo bien? Ay, te tocaste el pecho así. No, porque tengo un crucifijo. ¿Eh? ¿Tenés un crucifijo? Ah, sacalo. Tengo un rosario. Sí, tranquilo. No, no me duele nada. Ah, ok. Y da vuelta, por favor, el iPad. Ahí está. Dice Fervor de Buenos Aires. Te pregunto, ¿es La rosa profunda o Fervor de Buenos Aires el primer libro publicado de poesía de Borges? Fervor de Buenos Aires. Fervor de Buenos Aires. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Fernando! ¡Felicitaciones! El ganador del millón de pesos. Excelente. Con la pregunta de María Kodama, Fernando. Muy bien. Está bastante decidido. El aplauso bien grande para Fernando. Con el millón, vamos. Fernando, descansa, Fernando. Muy bien. ¡Qué alegría! Fernando, bien fuerte el aplauso. Excelente. ¡Bravísimo! Fernando, entonces, tiene un millón de pesos. ¡Lo aplauden! Natalia, Fernando, que saluda a todos. El derrotero que quedó en los escalones. Y Natalia, la finalista. A Natalia, la finalista. Ah, sí, eso se saludó. Ah, ya la saludó antes. Fernando, gran final. Fernando, muy decidido. Y lo pudo hacer el millón de pesos esta noche. Con todos los rubros. Lo tiene. Fernando, ¿alguna vez ganaste en tu vida? ¿Qué es lo que ganaste alguna vez en tu vida? Una vez llamando a la radio, un viaje, pero como no lo podía hacer, pedí que me lo canjearan por otra cosa y me dieron un radiograbador. Un radiograbador. Bueno, bueno, el radiograbador. En este caso, tiene el premio mayor. En este caso, tiene el premio mayor todas las noches por el 13. Muchísimas gracias. Bravo, eh. Carmen Barbieri. Muchísimas gracias. El señor Nicole Neumann. Muchas gracias. Santiago. Santiago Dorrego. Muchas gracias. María Kodama. Vida y obra. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias por participar y por jugar. Fernando, entonces, mañana es... Me quedo a dormir acá. Te quedás a dormir acá. Fuerte el aplauso. Fernando viene con el segundo millón de pesos, entonces. Excelente. Lo aplauden. Ustedes se quedan con la serie de Polka por la pantalla del 13. La 1, 5, 18. Somos uno. Nosotros lo aplaudimos a Fernando Bravo. Muy bien.